Ecología microbiana oral. En este video vamos a revisar cómo se conforman los ecosistemas orales, cuáles son los factores moduladores del microbioma, cuáles son las principales especies que lo van conformando y de qué manera se relacionan estas entre sí. La boca está habitada por un conjunto de microorganismos muy variados que viven conformando ecosistemas en diferentes nichos, los cuales varían importantemente en condiciones ambientales, lo que va a determinar qué habitantes van a resultar ser los más exitosos. Más de 700 especies han sido identificadas en la conformación del microbioma oral, como lo revela la base de datos del microbioma oral humano del Instituto Forsyth, afiliado a la Universidad de Harvard. No obstante, algunos autores han demostrado que son casi 200 especies las más abundantes e importantes del microbioma oral. El término microbioma incluye especies microbianas vivas, muertas, sus genes y sus proteínas. El término microbiota incluye solo especies de microorganismos vivos. Aunque existen diversos autores que en la última década han descrito que la existencia del microbioma humano inicia en el interior del útero materno, la conformación profunda de los ecosistemas orales inicia desde el momento del nacimiento, ya que al nacer, el contacto con los microorganismos de la madre determina una conformación sucesiva de dichos ecosistemas. Los primeros colonizadores, cuando el nacimiento es por parte natural, son esencialmente microorganismos presentes en la vagina y pie circundante, como son streptococcus, lactobacillus, bifidobacterium y levaduras como cándida. Estos microorganismos colonizan rápidamente la piel y mucosas del recién nacido, ingresan a las cavidades corporales y se desplazan mediante los fluidos corporales y secreciones hacia el sistema digestivo hasta colonizarlo en su totalidad. En las siguientes horas y en los siguientes días, los diferentes microorganismos se consolidan en sus nichos específicos, se incorporan nuevas especies como actinomisetos y nuevas especies de streptococcus. El nacimiento por cesárea, por supuesto, conlleva más tiempo para conformar los ecosistemas deseables y además existe el riesgo de que se incorporen especies no deseables. En las siguientes semanas y en los siguientes meses, inicia un gran desafío del individuo. Cada nuevo contacto con personas, con superficies y con el ambiente en general, implica la adquisición de nuevas especies en grandes concentraciones. La microbiota del recién nacido crecerá en cantidad y en diversidad. La leche materna proporciona grandes cantidades de lactobacillus, de bifidobacterium y especies de la piel de la madre. La principal vía de adquisición microbiana ocurre a partir de gotas de saliva exógena que contienen microorganismos provenientes de los padres o cuidadores, de los hermanos, de familiares y del personal médico y toda aquella persona que tiene contacto directo con el bebé. Asimismo, cada contacto promueve la generación de anticuerpos. Los ecosistemas se conforman, pero son controlados por el sistema inmunológico que está en desarrollo y con gran actividad. Muchos microorganismos pasarán de largo o estarán en la boca sólo por ciertos periodos de tiempo, como colonizadores transitorios, durante horas, días o meses. Sólo aquellos que tengan la mayor capacidad de adaptabilidad, los mejores mecanismos de adhesión y el mejor aprovechamiento metabólico se irán consolidando en un ecosistema más sólido. En este periodo se incorporan principalmente streptococcus del grupo mitis y del grupo orales. Estos producen proteasas anti-IGA, lo que les da ventaja para colonizar las mucosas. También en este periodo se incorporan especies de Haemophilus y de Neisserias. Además de que las especies preexistentes van a seguir aumentando en concentración. Entre los seis y los nueve meses de vida inicia la erupción dental y con esta aparecen nuevas superficies susceptibles de ser colonizadas, pero sobre todo aparecen nuevas condiciones atmosféricas. Cambia la alimentación, con lo que no sólo las condiciones y nutrientes disponibles cambian, sino también la adquisición de nuevas especies que llegan a través de los alimentos. Sobre la superficie dental, se adhieren streptococcus sanguíneas de diferentes subespecies, así como diversas especies de streptococcus del grupo mutans, como son streptococcus downy, streptococcus ratus, streptococcus crisetus, streptococcus gordoni y streptococcus mutans. Los streptococcus sanguíneas son los primeros y estos retrasan la colonización de streptococcus mutans, la cual aparece de manera importante entre los meses 12 y 26. Algunas especies como streptococcus dentisani y streptococcus sanguíneas son mucho menos acidógenas, por lo que pueden determinar una buena salud dental futura. Mientras ocurre la erupción dental y durante todos los cambios debidos a ésta, ocurrirán muchos cambios ecológicos. Las condiciones atmosféricas, la inflamación y el sangrado serán constantes y determinantes en el desarrollo del biofín dental supra y subgingival. Los microorganismos colonizarán dientes, epitelio de carrillos, encías, lengua, surcos gingivales y mucosa de la orofaringe y faringe. En este periodo empiezan a incrementarse en concentración las bacterias anaerobias gram-negativas, dentro de los surcos gingivales principalmente. A partir de los seis años se conformará la microbiota periodontal, la cual estará en una delgada línea del equilibrio y la disbiosis y va a depender mucho de múltiples factores moduladores. Durante millones de años, los humanos y su microbiota oral hemos coevolucionado en constante interacción, creando una unidad combinada denominada holobionte. Las relaciones simbióticas entre el ser humano y los microorganismos se han dado a través de milenios con el propósito de lograr una microbiota oral más estable a los cambios dietéticos que han ocurrido. La adaptación de las bacterias a los continuos cambios en el medio ambiente y en los estilos de vida de los pedero han contribuido a la configuración presente del microbioma oral. Así, los factores moduladores del microbioma oral los podemos estudiar como factores intrínsecos o inherentes a los pedero. Estos incluyen los relacionados al entorno oral y los relacionados a la composición genética. Los factores intrínsecos más importantes son étnico. El país de residencia y la aculturación influyen definitivamente en la predisposición étnica para ciertos microorganismos. Otro factor importante es la respuesta inmune que depende de la genética individual y heredada y ésta va a estar influenciada por el género, por las condiciones médicas y por la resiliencia de cada individuo. El ritmo circadiano es otro factor que influye en el metabolismo salival y en nuestro reloj biológico. Otro factor intrínseco del hospedero relacionado al medio ambiente es la saliva. Entre sus componentes esenciales tenemos glicoproteínas, las cuales constituyen la película adquirida dental. Estas favorecen la adhesión bacteriana ya que proporcionan receptores biológicos para dichos fenómenos de adhesión. Por otra parte, la saliva posee moléculas protectoras parte de la inmunidad, como son anticuerpos, en específico la IGA, que dificulta la adhesión bacteriana a epitelios, así como factores no específicos como enzimas como la lisocima, lactoferrina y lactoperoxidasa. Otras sustancias que se liberan en saliva en diferentes periodos de la vida o bajo ciertas condiciones como el estrés resultan importantes sustancias favorecedoras o inhibidoras de diversas bacterias. El colesterol, por ejemplo, favorece el crecimiento de treponema dentícola, mientras que las hormonas sexuales le inhiben. Estas últimas, por su parte, favorecen intensamente el crecimiento de porfiromonas gingivalis y de prebotelas. Las catecolaminas son otro importante estimulante del crecimiento de diversas especies bacterianas. El cortisol, por ejemplo, favorece a especies cariogénicas principalmente. Asimismo, componentes inorgánicos de la saliva, como fosfatos y carbonatos, proporcionan una importante capacidad amortiguadora de la saliva, lo que mantiene el pH salival en condiciones protectoras. No obstante, cuando se reduce esta capacidad, aumentará el riesgo a carias. El consumo de proteínas en la dieta también favorece la alcalinización del medio salival. Otro factor importante intrínseco son las diversas superficies presentes en boca. Estas se modifican a lo largo de la vida de un individuo y se relacionan principalmente a la erupción dental, al uso de prótesis acrílicas y metálicas y a la integridad de las mucosas orales. Los factores físico-químicos son también importantes factores intrínsecos, tales como la tensión de oxígeno, la cual se modifica en función de la erupción dental, de la higiene dental y de la salud periodontal. La temperatura es otro factor de la boca. Esta, en condiciones de salud, oscila entre 34 y 37 grados. No obstante, los cambios prolongados debido a fiebre o a hábitos perniciosos como comer hielo o beber bebidas excesivamente calientes, causarán cambios microbiológicos por la activación de genes bacterianos de choque térmico. El líquido crevicular es otro factor inherente. Sus componentes y el barrido mecánico que realiza éste son un importante factor defensivo, ya que contiene proteínas del complemento e inmunoglobulinas, especialmente IgG. Pasando a los factores extrínsecos, estos son debidos a estímulos externos. Pueden controlarse por el hospedero, aunque dependen de múltiples factores controladores. Se incluyen los relacionados al estilo de vida y al comportamiento y los relacionados al medio ambiente. El estilo de vida es un factor dinámico relacionado a la sociedad, a la modernidad y al comportamiento humano. Se incluyen las preferencias dietéticas, el consumo de tabaco, de drogas y alcohol. Las prácticas de higiene oral son otro factor importante. El consumo de tabaco y alcohol se ha asociado fuertemente con la periodontitis. Asimismo, la obesidad se ha asociado con una alta incidencia de caries y de enfermedad periodontal. Respecto a la dieta, se ha demostrado ampliamente que el alto consumo de carbohidratos fermentables se relaciona con el desarrollo de caries a causa de los procesos disbióticos del microbioma oral, que desencadenan procesos infecciosos irreversibles. Por otro lado, las deficiencias de micronutrientes en la dieta como vitamina C, vitamina D, antioxidantes, ácidos grasos de la serie omega 3, magnesio y calcio se relacionan con niveles más altos de enfermedad periodontal. Recordemos que los microorganismos del microbioma oral obtienen nutrientes de dos fuentes, una exógena que proviene de la dieta del hospedero y una endógena que obtienen de la saliva, el líquido crevicular y de la destrucción de los tejidos que invaden. La fuente de nutrientes aumentada, ya sea por consumo o por procesos inflamatorios, va a determinar cambios en las concentraciones de ciertas comunidades bacterianas. Por poner un ejemplo, porfiromonas gingivalis requiere emina, componente de líquido crevicular y plasma del hospedero. Algunas bebidas y alimentos modifican fuertemente las condiciones medioambientales como el pH. Una baja de este se relaciona directamente con la desmineralización, por lo que una adecuada capacidad buffer de la saliva resulta esencial en la protección de los tejidos al ataque ácido. Para contrarrestar el aumento de la concentración bacteriana y los procesos disbióticos orales, la higiene oral que incluye el cepillado, el uso de hilo, el uso de soluciones antisépticas y de fluoruros resultan uno de los factores moduladores más eficientes en el mantenimiento del equilibrio ecológico. Entre los factores extrínsecos modulados no intencionalmente, tenemos factores ambientales determinados por el lugar de nacimiento, cultura y lugar de residencia. Estos sólo ocasionalmente serán modificados. Al respecto, el estatus socioeconómico es uno de estos factores indudablemente. La pobreza se asocia a una mayor concentración de bacterias cariogénicas y periodontales. Más aún, cuando el estatus socioeconómico bajo se relaciona con el estrés relacionado a dichas carencias, estas bacterias irán en aumento. En relación a las barreras financieras individuales o sociales, tenemos el acceso a los servicios de salud y atención dental, por lo que este factor resulta determinante en la falta de acceso a educación en salud oral y en atención preventiva e interceptiva. Así que podemos decir que un estado equilibrado no se basa en un solo factor, sino que es el resultado de todas las interacciones antagónicas y sinérgicas de diversos elementos en diferentes proporciones que determinarán activamente la modulación del microbioma oral, contribuyendo a su composición y a su comportamiento. No obstante, los microorganismos por sí solos, en este establecimiento de los ecosistemas orales, participan activamente para formar parte de dichos ambientes, para subsistir y trascender evolutivamente a través de las generaciones. Conformarán ecosistemas complejos, viviendo en comunidades que se comportan como una unidad, realizando actividades que favorecen al conjunto por encima de la individualidad. Los elementos propios de las bacterias en esta conformación ecológica se conocen como determinantes microbianos. El primero del que hablaré es la adhesión, que es el fenómeno por medio del cual los microorganismos se unen a diferentes superficies específicas del hospedero para colonizarlas y el segundo son los procesos metabólicos que realizan las bacterias y que favorecen la colonización y crecimiento. Entre los factores moduladores de la microbiota que dependen de los microorganismos se encuentra la adhesión bacteriana, como ya la comenté. La adhesión, la agregación y la coagregación son el paso esencial para que se conformen como unidades bacterianas. Así, las estrategias de adhesión a diferentes superficies serán fundamentales para una colonización exitosa en un medio ambiente agresivo y nocivo para las bacterias. Poder evitar ser arrastrados por el flujo salival o por las fuerzas mecánicas de la masticación y deglución no es tarea fácil. Por ello, las bacterias emplearán casi siempre estrategias múltiples para garantizar su anclaje, incluyendo proteínas y glicoproteínas de superficie, lipopolisacáridos para las bacterias gram-negativas, ácidos teicoicos para las gram-positivas, pilis, fimbrias, fibrillas e inclusive la movilidad, entre otros mecanismos. La adhesión inicial dependerá de la hidrofobicidad o carga de las bacterias y carga de las superficies. Las bacterias dispersas en la saliva tendrán un contacto cercano con la superficie del diente. El barrido turbulento las acerca aún más y éstas se retienen en irregularidades y defectos estructurales para protegerse de ser desalojadas. Ahí, los movimientos Brownianos y un flujo más lento evitarán el desplazamiento, dándose una adhesión débil por diferencias de cargas a través de fuerzas de Van der Waals, puentes cateónicos divalentes con calcio y puentes de hidrógeno. Posteriormente, inicia una adhesión específica a través de enlaces de mayor afinidad entre los receptores de la superficie y adhesinas. Los enlaces de este tipo más frecuentes son de tipo proteína-carbohidrato y proteína-proteína. Las adhesinas son proteínas de la superficie de fimbres o de fibrillas o de la membrana externa. Son proteínas de unión específica a receptores y las bacterias pueden tener varias adhesinas al mismo tiempo. Por ejemplo, en el caso de Actinomyces oris, ésta tiene dos tipos de fimbres. Las fimbres tipo 1, que se encargan de la adhesión a dientes mediante interacciones con proteínas ricas en prolina, y las fimbres tipo 2, que se encargan de la adhesión a carbohidratos tipo lecitina con las células epiteliales. Otro ejemplo son los estreptococos, los cuales están rodeados de múltiples adhesinas. La especie de estreptococos parazanguinis tienen fimbres formadas por proteínas FAP1. Los estreptococos gordoni tienen fimbres formadas por proteínas CSHA. El estreptococos cristatus tiene mechones de fibrillas que permiten la coadhesión con fusobacterium nucleatum para formar agregados en forma de mazorcas. Los estreptococos mutans tienen antígenos tipo 1 y tipo 2, que se unen a receptores de la película salival tipo aglutininas y a otras bacterias. Los estreptococos del grupo mitis tienen antígenos también del tipo 1 y tipo 2, que se adhieren inicialmente a la película salival, pero también se adhieren al colágeno, y esto permite la coadhesión, y que permiten además la coadhesión con porfiromonas gingivales. La adhesión y la colonización bacteriana a la superficie dental se da de la siguiente manera. Primero, se forma la película adquirida. Esta se formará de glicoproteínas de la saliva que se van absorbiendo a la superficie dental en un periodo de minutos hasta 3 horas. Sobre la película adquirida, se adhieren los colonizadores primarios, principalmente estreptococos y actinomises en un 80%. La adhesión de estos se retroalimenta, y por coadhesión se unen los colonizadores secundarios, los cuales conformarán un biofil maduro de tipo supra o subgingival, dependiendo del área anatómica y de las condiciones ambientales donde se forman. Las relaciones metabólicas pueden mediar la adhesión entre los colonizadores a través de fenómenos de cooperación, donde los productos de una especie favorecen a otros. El mejor ejemplo es la formación de polisacáridos extracelulares, que forman la matriz del biofil. A través de la modificación de estructuras o moléculas, se garantiza la sobrevivencia de la comunidad, lo cual se convierte en el objetivo del ecosistema. Algunos ejemplos son la generación de CO2 por especies de peptoestreptococos y o bacterias, y la cual va a permitir el desarrollo de otras bacterias carnofílicas. Otro ejemplo es la generación de ácido láctico por parte de especies de streptococcus y actinomisis, los cuales van a ser utilizados como fuente de energía por otras especies como vellonela y neicebi. También existen fenómenos inhibitorios a través de la síntesis y de la liberación de bacteriocinas, las cuales son péptidos o pequeñas proteínas que van a evitar que crezcan otras bacterias. Por ejemplo, las bacteriocinas que produce streptococcus mutants matan a otras bacterias tales como streptococcus sanguis o actinomisis viscosos. El desarrollo de muchas bacterias dependerá del desarrollo de la comunidad dentro de un ecosistema oral. Uno de estos muy importante, relacionado a las principales enfermedades dentales, es el biofilm dental. Este se define como un sistema ecológico complejo, formado por microcolonias bacterianas adheridas a una superficie inmersa en un medio semiacuoso, el cual está formado por polisacáridos extracelulares adhesivos, los cuales son sintetizados por los propios microorganismos. Estos biofilms son una forma de vida microbiana cooperativa, donde se benefician todos los habitantes del ecosistema, protegiéndose del medio externo, almacenando nutrientes. Los habitantes se comunican entre sí a través de múltiples fenómenos como el quorum sensing, lo que determinará la expresión de los genes bacterianos para activar procesos que garanticen su supervivencia, ya sea activando la patogenicidad y virulencia, activando la resistencia o los diferentes estados de plasticidad bacteriana que permiten su adaptabilidad al medio. Es así como se conforma el complejo microbioma oral, compuesto de la mayor diversidad bacteriana en un ecosistema humano. Como ya lo mencioné anteriormente, puede estar constituido por más de 700 especies. Aquí podemos observar algunos géneros y familias principales que conforman este microbioma oral. Finalmente, podemos decir que las bacterias orales y las células del hospedero se verán implicadas en una intricada y sincronizada serie de sucesos interactivos. Ambos grupos de células se maniobran y se manipulan mutuamente para obtener ventajas fisiológicas. Gracias.